Seguramente alguna vez han escuchado de estos famosos programas para vivir y trabajar afuera, las famosas visas Working Holiday o el programa Work and Travel, formas de vida que te permiten justamente cambiar de vida totalmente e irte a vivir una experiencia a otro país, a otro lugar, a otra ciudad, totalmente recóndita y distinta. La persona que invité hoy para grabar este episodio tan interesante sobre los mejores ciudades, los mejores países para vivir afuera después de la pandemia, tiene mucho que ver con estos programas de viajes, con esto de vivir y trabajar afuera. Berna, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Conrado? ¿Cómo vas? ¿Todo bárbaro por acá? ¿Todo tranquilo ahí? Todo excelente. Me imagino que ya te venís preparando para estos meses porque viste que dicen que van a abrir las fronteras argentinas en septiembre. Sí, bueno, pero más allá de que abran las fronteras nuestras, también está atado que abran las fronteras de los otros lugares a los que los chicos se quieren ir. Así que bueno, hay como mucha incertidumbre en cuándo va a abrir, no sé, Australia, Nueva Zelanda, y bueno, en los lugares de Europa también. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿no tenés información certera sobre cuándo van a permitir la entrada de personas de Latinoamérica? Sí, de cualquier parte del mundo. No es que no tenga, no hay. Australia todavía no terminó de definir, por ejemplo, cuándo va a abrir su frontera al público internacional. Así que bueno, estábamos todos esperando la información. Claro, perfecto. Sí, sí, la verdad que está todo bastante incierto. Ahora, vamos al punto, a lo que vos te dedicas. Yo probablemente las personas que escuchen que son de Argentina te conocen, pero quizá hay otras personas que escuchan este podcast, que hay algunas que son de México, de Ecuador, quizá no conocen esto. ¿Qué hace, en breves palabras, digamos, qué hace esta empresa que vos creaste, Yo me animo y vos? Nosotros, la idea es, desde que yo me fui de viaje, ya hace mucho tiempo que estuve un año en Nueva Zelanda y un año en Australia, trabajando y viajando en esos países, la idea fue poder ayudar a otras personas que quieren hacer lo mismo que hice yo en ese momento, que puedan hacerlo sin tener que contratar ninguna agencia ni nada, y que tengan toda la información en un solo lugar y actualizada, porque esto de las visas va cambiando día a día, y si lo tenés desactualizado no sirve de nada, porque el trámite de la visa es súper importante. Entonces nosotros reunimos toda la información, tanto de las visas, de cómo gestionar la visa de principio a fin, como también sobre cómo buscar trabajo en el exterior, cómo hacer los trámites apenas llegar, alojamiento, bueno, y todo lo que necesitan saber para irse afuera, sumado también a, tenemos canal de YouTube, Instagram, bueno, y la web, sumado también a experiencias de gente que ya se animó, experiencias en video, escritas, digamos que hay una especie de Biblia, para la persona que se quiere ir a trabajar afuera, con más que todo enfocado en visas, working holiday. Ok, perfecto. Ahora tengo una pregunta, yo, bueno, yo me fui a Nueva Zelanda, por ejemplo, en el 2016, y estuve allá viviendo con mi hermano y todo, y cuando entré a tu página, o sea, vi que sos súper mega viajero, ¿cuál fue tu viaje o el momento que a vos te dijo, bueno, yo me quiero dedicar a esto, a ayudar a que la gente viaje, a que vivas estas experiencias? ¿Hubo un viaje, un momento en particular que te cayó la ficha, así o...? Mirá, en realidad no fue de un día para el otro, porque, a ver, si hubo un click que hizo que yo me vaya de viaje, que fue que, bueno, me cansé de la rutina, estar trabajando en Nueva Zelanda desde la tarde, quería viajar, hacer otra cosa, eso fue el click que hizo que me vaya. Y la verdad que lo de ayudar a los demás fue algo que se fue dando. Yo cuando me fui de viaje empecé a escribir en la página mi historia, mis anécdotas, y un poco, un puchito de gente me empezó a seguir. Y dije, bueno, voy a empezar a contar un poco más cómo sacar la visa, que nunca lo había contado, sino que contaba cómo eran mis días afuera. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra, y cuando empecé a escribir a la visa tuve mucha repercusión de cómo sacar la visa, y después escribí sobre cómo buscar trabajo, y también tuvo un montón de repercusiones. Entonces, ahí me dije, digo, bueno, ¿por qué no escribir un poco más seriamente sobre cómo armar todo el viaje? Y bueno, una cosa llevó a la otra, y hoy tenemos información para, creo que más de 15 países, de cómo armar todo tu viaje de Working Holiday. Tremendo. Encima, cuando yo entro a la página, veo que vos escribís todo como muy, a ver, muy personal, como si le estuvieses hablando a un amigo, con chistes, bromas, es como que el trato con la gente es muy cercano. Sí, sí, es la idea que lo sientan cercano, igualmente ya por ahí cambió un poco, y ya nos enfocamos más, lo que es historia, sí, está muy cercano, pero también le dimos un toque más profesional a lo que es por ahí requisitos, cómo conseguir una visa, ya no hay tanto palabrerío, y si no es como bien conciso decir, bueno, cómo saco esta visa, paso a paso, cómo sacarla, lo más simplificado y lo más sencillo, para alguien que quizá no sabe ni cómo hacer un trámite de, no sé, de cómo dar de alta la luz de un departamento, en la guía está perfectamente explicado todas las cositas y puntitos que hay que hacer para que no se tengan que preocupar, para que el tema de sacar la visa sea simplemente un mero trámite, y lo difícil sea, bueno, tomar la decisión, juntar el dinero, y otras cosas más importantes. Obvio. Y hago una pregunta, ahora, toda esta información que vos volcas está apuntada para argentinos, para sudamericanos o para latinos, ¿cómo es? La realidad es que está más que todo apuntada a argentinos, chilenos y uruguayos, españoles, podría ser también, que son los que más acceso tienen a Working Holiday, Chile tiene acceso a 10 países, a 15 o 16 países de Working Holiday, Argentina también, Uruguay tiene 6 o 7 países, quizá no está tan apuntada a gente de Perú, de México, de Colombia, que tiene uno o dos acuerdos, entonces la página le sirve, pero no tanto a chilenos y uruguayos y argentinos que tienen, bueno, muchos acuerdos de Working Holiday. Ok, ahora una pregunta, que esta es importante, ¿cuáles son los países que ofrecen estas posibilidades de vivir y trabajar para cualquier persona afuera? Sí, yo, en realidad, o sea, ¿todos los destinos disponibles? ¿Eso me estás preguntando? Claro, ¿cuáles son los destinos? ¿A dónde se puede viajar, trabajar y estudiar? Está bien, está bien, ¿lo que es Working Holiday? Tengo la computadora acá, pero no olvidarme de ninguna, hoy tenés, tenés, mirá, te las puedo decir, pero las vamos a mirar así, no me olvido de ninguna y te las digo acá por orden alfabético y no me olvido nada. Hoy tenés, para argentinos, por ejemplo, tenés Alemania, Australia, Austria, Corea del Sur, Dinamarca, España, que todos preguntan, el acuerdo se firmó, pero nunca se terminó de habilitar, o sea, no está disponible hoy en día. Después tenemos Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Japón también, allá en Asia, después está Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Suecia, o sea, hay un montón de lugares, y hay unos poquitos, que son hasta 35 años, porque la mayoría es hasta 30, para los que tienen más de 30, solo tienen disponible Francia, Hungría, Irlanda, y Nueva Zelanda, esos cuatro. Perfecto. Ahora, para las personas que quieren aplicar para esto, ¿cuál es el requisito? Porque si bien vos mencionas en cada, en cada visa de trabajo que hay que cumplir una serie de reglas y requisitos para poder postularte y todo eso, ¿cuál es el requisito universal que sí o sí tenés que tener, sea para cualquier tipo de visa? Y para cualquier tipo de visa tenés que tener sí o sí pasaporte del lugar, porque muchos nos preguntan, soy de Venezuela, soy de Colombia, pero vivo en Argentina, tengo DNI, no importa dónde vivas, lo que importa es el pasaporte, si tenés pasaporte argentino, podés aplicar como argentino, si tenés pasaporte chileno, es lo mismo, o sea, sí o sí pasaporte, sí o sí la edad, entrar en el rango de edad, y la verdad, es que los otros requisitos son bastante, se pueden conseguir fácilmente, porque alguno dice, bueno, presentar, quizá alguna visa pide, son distintos para todos los países, pero quizá alguna pide antecedentes penales, bueno, es cuestión de hacer el trámite, o alguna pide, demostrar que tenés 1500 dólares en la cuenta, bueno, es cuestión de conseguir el dinero y demostrarlo, algunos te piden, no sé, una carta de intención, decir, ¿por qué voy a ir al país? bueno, tenés que ponerte a escribir, cuál es tu intención, pero no hay, digamos, limitante sería, no sé, Australia que pide idioma, y estudios universitarios, o terciarios, eso es más limitante, pero la verdad que los otros requisitos son trámites que los pueden llegar a conseguir, no así como te digo, una visa que por ahí te pide dos años y medio de un título universitario, no es algo que he conseguido un día para el otro, sí, tal cual, ahora viste que muchas personas por ahí, por más que estemos viviendo en un mundo globalizado, no hablan inglés, entonces, ¿qué onda con eso? ¿puede un chico o una chica que no, el único idioma que hables el español, irse a vivir a otro lugar, sin tener que aprender, digamos, aprendiendo todo allá en el destino? sí, sí, hay muchísima gente, que se va sin nada de inglés, y sobrevive, e incluso hay gente que le va bien, yo no es lo que más recomiendo, siempre recomiendo, aprendan inglés, lo más que puedan, porque también hay personalidades, está la personalidad del chico que se va con poco inglés, pero es súper cara dura, la rega mucho, está siempre bien arriba, bien positivo, y quizá el que se va sin inglés, y no es tan cara dura, de salir a buscar trabajo, de animarse a todo, y de estar siempre de buen humor, digamos, por ahí, la pueden llegar a pasar un poco mal, primero lo que yo recomiendo, aprendan inglés lo más que puedan, pero es cierto que hay mucha gente que a ciertos países se va con poco y nada de inglés, claro, y vos en tu caso, yo estuve leyendo algunas de tus historias, cuando te fuiste a Nueva Zelanda, vos te fuiste con inglés hablado, o cómo estabas vos con eso? Intermedio, sí, yo leía, leía y escribía bastante bien, y bueno, me faltaba mucha práctica hablando y entendiendo, pero sí, tenía un nivel intermedio, toda mi vida había estudiado, no con tanta seriedad, pero iba a clases de inglés, aunque se asistía, y estaba más o menos, no estaba en cero, tampoco bilingüe y avanzado, y hablaba de súper corrido, y entendía todo, pero tenía un nivel intermedio. ¿Eras el cara dura que se mandaba a hablar con todo el mundo, o cómo era? No, tampoco era tan cara dura, por eso te digo, si hubiera ido sin nada, nada, nada de inglés, quizás me hubiera costado en ese momento un poco. Claro, claro, y ahora te quiero preguntar, de todas estas visas, siempre hay alguna que es como la favorita, o la que todo el mundo quiere, ¿cuál es esa favorita que todo el mundo busca, o la más buscada? Podríamos decir que en principio era Nueva Zelanda, porque también es la que más años tiene, el acuerdo con Nueva Zelanda, debe tener ya como 15 años, era como la más conocida, lo más fácil, ya en Nueva Zelanda estaban súper acostumbrados, a que gente vaya a trabajar con visas working holiday, y ahora también se está como poniendo un poquito de moda, también ahora ya desde hace un par de años, Australia, y bueno, después si tenemos que decir quién le sigue, ya sería más Dinamarca, Francia, Alemania, quizás una cuestión de maduración de los contratos, entre los países que, no sé, Austria tiene un año, entonces obviamente hoy no es la favorita, pero las otras que tienen mucho más años, ya tienen mucho más gente que fue, más gente que volvió a Argentina, que le contó a sus amigos, como que va madurando un poco el destino. Sí, sí, tal cual. Aparte, creo que muchos países se abren a estas oportunidades, y a hacer convenios con otros países, porque necesitan fuerza de trabajo, como que son países donde vive muy poca gente, y necesitan esta inmigración para crecer o no. Sí, sí, sin duda, sin duda, si no, no tendrían los acuerdos abiertos, y la gente estaría desempleada en Australia, y la verdad que todos los que van, todos de una u otra cosa terminan trabajando. Claro, y ahora, esta es una pregunta por ahí un poco más profunda, ¿qué onda con la gente que busca cambiar de vida, ya sea desde Argentina, Chile, Uruguay, lo que sea, ¿cuál es el motivo que ellos tienen para decir, bueno, me quiero ir y necesito un cambio en mi vida, quiero encontrar el sentido, quiero redescubrir nuevas cosas? Yo estoy seguro que vos debes tener como, según lo que leo, tenés como una constante comunicación con todos los, los yo me animers, que son los de, los seguidores de. Que hay gente que nos sigue, sí. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué te cuentan? ¿Por qué deciden esto? Hay, la verdad, motivos diversos, hay gente que se quiere ir porque quiere ahorrar dinero, hay gente que se va solamente un año y vuelve, porque está cansado un poco de su rutina, y dice, ah, me tiro un año afuera, viajo, ahorro, después vuelvo, total vuelvo a conseguir trabajo, cada vez hay más gente que se va con la idea, de no volver también, que antes quizá no pasaba mucho, hay mucha gente que hoy dice, empiezo una working holiday, pero después veo alguna oportunidad de sacar una visa de trabajo, de conseguir otra cosa y quedarme, la verdad que los motivos son bien diversos. No es, yo creo, a diferencia por ahí del work and travel de Estados Unidos, el motivo, me voy por tres meses en el verano y pego la vuelta. Esto es más para gente, ya que quiere irse un año, se va más tiempo, ya que va a dejar todo en su país, el trabajo, quizá venden el auto y todo, no se va por tres meses y vuelve, y no es tampoco tanta gente de 21, 22 años, yo diría que es más de 23 para arriba, 23, 24 años. Bien, perfecto. Ahora, ¿cuáles son las, porque muchas personas por ahí les pica el bichito viajero y dice, yo me fui a Nueva Zelanda, se quedó un año, pero se quedó con toda la sed, con todo el hambre del mundo, de irse a otro país y hacer una experiencia parecida? ¿Cuáles son esas visas en diferentes países que te permiten alargar la estadía? Que te copaste y dijiste, mira, yo me quiero quedar un año más acá, sí o sí. Sí, la verdad que los nombres cambian obviamente en todos los países, pero generalizándolas, la mayoría de los países tiene opciones en visas de trabajo, que no son visas Working Holiday, que son visas por ahí, dependiendo del caso, mucho más complejas o no tanto más complejas de obtener, pero no tan fácil como una Working Holiday, que es un mero trámite que entras en internet y sacas un par de cositas y la tenés. Las visas de trabajo, la mayoría te piden tener un empleador. Entonces, por ejemplo, te vas a Dinamarca con una Working Holiday, trabajas en un lugar de, por decir, no sé, programador, y tu empleador dice, ah, mira, nos gusta mucho cómo trabajas, nos gustaría mantenerte, ya teniendo un empleador, muchas veces es posible sacar una visa de trabajo, no sé, por dos años, tres años, por un año, por lo que sea, y ya empezar a quedarte un poco más en el, después ya de una visa de trabajo de dos años, quizás podés aplicar a otra visa y vas un poco más camino a incluso una residencia, pero sí, hay oportunidades, pero bueno, la Working Holiday es una excelente forma de entrar al país, de ver si te gusta, si no te gusta, de conseguir un empleador, y después ya, si tu idea es quedarte, bueno, durante ese año, preocupate por conseguir algún trabajo en el que te puedan llegar a, lo que se dice, sponsorear, como apoyarte en esto, decir, che, yo soy tu empleador, y te sponsoreo para que vos puedas conseguir una visa, como salgo de aval, diciendo que te quiero contratar, si podés conseguir esta visa, que necesita que vos ya tengas un empleador, pero sí, se puede, hay muchas opciones. claro, ahora, viste que con esto del coronavirus, como que llegó y cambió mucho el panorama, ¿no? Hay mucha gente que tenía planes antes de irse, antes de que comenzara y estallara esta pandemia, y se cancelaron totalmente, obvio, le pasó a todo el mundo, pero hay muchas personas que querían darle un giro a su vida, pero hay otras que este coronavirus le hizo sentar cabeza y decir, no, yo tengo que cambiar porque esto fue un puntapié para decir, loco, tengo que hacer otra cosa en mi vida. ¿Cómo puede elegir uno que quiere, que sabe que quiere vivir en otro país, viajar y todo eso, y asentarse y vivir una experiencia en base a qué tiene que elegir ese país? Sé que esto es muy subjetivo y depende de cada uno, pero ¿cuáles son los criterios que uno tiene que tener para elegir determinados países, por ejemplo? Y depende, a ver, primero, yo digo, no es que, yo no les puedo decir que tienen que tener en cuenta, pero sí les puedo decir, digamos, a ver, si, por ejemplo, para la persona es importante el ahorro, decir, bueno, investigá bien en la web, fíjate cuáles son los países que más pagan, no te vayas, por decir a Corea del Sur, donde es más a vivir la experiencia que ahorrán, porque no se ahorra casi nada. Después, si para vos es importante el clima, decís, no, ni loco me odio a Noruega, porque yo el frío lo odio. Bueno, tené en cuenta el clima. Es, cuando a mí me preguntan, ¿cuál es el mejor país? Realmente, es como decir, es imposible decir, porque yo te puedo decir, no, andate a Australia, porque para mí es el mejor país, pero a mí que me gusta el calor, que me gustan las ciudades grandes, que me gusta la playa, si tu idea es decir, no, a mí me gustan más los días de lluvia, sentarte en un lugarcito en Suecia, mirar la lluvia, y no me gusta la playa, y las ciudades grandes me abruman, entonces me gusta más un lugar chiquito, y yo te recomendé Australia, me vas a odiar, entonces, no hay un mejor país, y un peor país. Es depende de qué te guste, qué priorices, es decir, yo priorizo muchísimo la plata, me quiero un año, me quiero llenar de dólares, bueno, andate a Australia, andate a Dinamarca, es depende de qué prioricen, priorizo muchísimo Europa, porque por ahí uno, vos fuiste a Nueva Zelanda también, a mí a Australia, Nueva Zelanda, me encantaron, y me encanta también el sudeste asiático, que está ahí cerquita, y hay gente que te dice, no, a mí no me gusta, pero odié el sudeste asiático cuando fui, me encanta Europa, me encanta el orden, me encanta la ciudad, me encanta Barcelona, me encanta París, me encanta Berlín, entonces yo digo, es depende de qué te guste, no hay mejor ni peor, es depende de qué priorices, priorizo el ahorro, priorizo el clima, priorizo los lugares, priorizo la gente, en base a eso debe, sí. Perdón que te corte, muchas personas de Latinoamérica, por ahí les choca mucho el cambio social, esto de las amistades, qué país que vos sepas, se puede amaldar mejor a una persona, que es súper sociable, y que quiere algo parecido a Argentina. Y mirá, yo no estuve, pero te diría Portugal, porque es el único que se me ocurre un poco de decir, che, te repito, esta es muy subjetiva la respuesta, pero se me hace que no sé, digo, a ver, la gente de Portugal, Brasil, el tema de que uno, el portugués, creo que la mayoría más o menos lo entiende, digamos, dentro de lo que está disponible el Working Holiday, si estuviera España, te diría España, creo que son los más parecidos a nosotros en Europa, pero no está disponible, bueno, o Italia, pero sí, después, después del resto, decir, che, Alemania, Dinamarca, Australia, Suecia, Nueva Zelanda, y no hay ninguno que sea Corea, Japón, somos muy distintos, no es que sea malo, pero somos distintos. Claro, ahora, ahora, te hago una pregunta en base a la anterior, ¿qué tiene que tener uno? ¿a qué se tiene que atajar uno? ¿a qué se tiene que preparar cuando va a irse a vivir un año afuera, por más que pueda ir y volver, que la visa lo permite? Mentalmente, ¿cómo te tenés que preparar? Porque hay todo un cambio cultural, distanciamiento de amigos, de familia, ¿cómo es ese tema? ¿a qué tanto se tiene que preparar una persona para esto? Mirá, la verdad, no lo quiero, yo, cuando me fui, vos también te fuiste, la verdad, yo no me preparé en lo absoluto, y no tuve momentos malos, pero, si tuviera que dar un consejo, decir, a ver, para ir a quien le cuesta más desprenderse, quizá a mí no me costaba tanto, es que se preparen, pero más que todo, para ver, para los primeros días, yo creo que una vez pasado el primer mes, es todo mucho más sencillo, quizá que se preparen para que sepan que, bueno, que va a haber un cambio importante, en ese primer tiempo, donde llegás, y quizás pensaste que de una forma y es de otra, o te tenés que empezar a adaptar, es todo muy distinto, el idioma, pasa un tiempo hasta que te haces realmente amigo, pasa un tiempo hasta que conseguís trabajo, entonces, bueno, es medio estresante ese primer mes, digamos, hasta que uno se establece, después no creo que haga falta mucha preparación, después ya todo fluye, ya tenés amigos, ya tenés trabajo, ya tenés alojamiento, se hace muy llevadero, pero bueno, que no se me decaigan, en ese primer mes, que hay que remarla un poco. No, estoy totalmente de acuerdo, porque yo lo vivía así, de hecho, sí, los primeros días son heavy, pero la verdad que si uno tiene un poquitito de actitud, y un poquito de positivismo, desaparece ese miedo, y ahí es cuando se abre el mundo, y todo se vuelve increíble. Ahora, una pregunta que te deben hacer mucho, una pregunta muy cliché, viajar solo, viajar con un amigo, viajar con un hermano, ¿cuál es lo...? No sé si, obviamente esto es muy subjetivo de vuelta, porque hay personas que son más solitarias, pero... Sí, todo depende, todo depende, pero yo diría que está bueno, hacer al menos una vez cada una de las cosas, decir, al menos una vez, estaría bueno que puedan viajar solos, y no me refiero a solo andar todo el tiempo solos, sino decir, che, me voy a este país solo, no me llevo mi hermano, no me llevo mi amigo, que lo tengo ahí de backup, y por cualquier cosa, porque te obliga más a conocer más gente, a estar más libre, a hacer otras cosas, me parece que está bueno, al menos una vez decir, me fui solo, llegué a un hostel, tuve que hablar con el que estaba durmiendo en la cama de al lado, me hice amigo de este, fuimos a dar una vuelta por la ciudad, y encontrarse ahí, digamos, con la obligación de hacerte valer por vos mismo, porque quizás te vas con un amigo, que sabe hablar muy bien inglés, y bueno, ah, total habla él, y cuando estás solo en un hostel, en vez de ponerte a hablar con el que está sentado en el sillón de enfrente, hablas con tu amigo, porque tú lo tenés al lado, entonces estaría bueno que experimenten todo, a mí me encantó viajar solo, haberme ido solo, y después de haber conocido un montón de gente, y andar siempre acompañado, porque solo no andaba nunca, y también me gustó viajar con amigos, también he viajado con mi hermano y un amigo, me parece que todas las experiencias están buenas, y estaría bueno que si pueden, que se den la oportunidad de probar cada uno de los tipos de viajes, solo, acompañado, con un amigo, con un hermano, con una pareja. ¿Vos en lo personal, ya tanto para los programas de Working Holiday, como los viajes puramente turísticos, has viajado solo o acompañado? Yo al principio, los dos años que hice de Working Holiday en Nueva Zelanda y en Australia, se podía decir que fui solo, a ver, en realidad, Nueva Zelanda, salimos juntos con una persona acá argentina, pero que había conocido dos semanas antes, o sea, no era un amigo toda la vida, fue una persona que dijo, yo también me voy, y dice, bueno, salí de este vuelo, bueno, listo, nos vemos, pero no éramos amigos, después sí nos hicimos amigos, y eso estuvo bueno también, porque como no nos conocíamos tanto, no era que teníamos que andar todo el día juntos, entonces, de hecho, el primer mes estuvimos juntos, y después ya él me dijo, no, yo me voy a trabajar al sur, y yo dije, bueno, yo me voy al norte, después nos vemos, y después sí nos volvimos a juntar en algún momento, pero fue bastante solo, a Australia llegué totalmente solo, y me hice un montón de amigos, al sudeste asiático, donde fui casi cuatro meses de vacaciones, caí a Kuala Lumpur absolutamente solo, y el viaje, fui conociendo gente, y armando grupos de un lugar para el otro, entonces, para mí fue ideal, pero me desvió un poquito, no recuerdo bien cómo era la, a qué sé, ah, sobre mis viajes, y después, también he viajado últimamente mucho con amigos, ya no me gusta tanto si me voy, no de Working Holiday, si me voy quizá, si vamos a recorrer, como hace no mucho, vamos a recorrer Tailandia, Indonesia y Hong Kong, y no tengo ganas de irme solo hoy en día, ya como que me saqué bastante las ganas de irme solo, en ese viaje de Working Holiday, hoy si me voy de viaje por uno o dos meses, prefiero ir con amigos, con mi pareja, digamos, me gusta más ese tipo de viaje hoy, pero si me decís, cambiarías la experiencia de Working Holiday, por irte con 14 amigos, no sé, a mí me encantó haberme ido solo de Working Holiday, quizá estaría bueno, si hubiera hecho, no sé, alguna tercera Working Holiday, haberme ido con algún amigo, y haber visto cómo era, pero no me arrepiento de haberme hecho solo, me encantó la experiencia de esa forma. ¿Vos hiciste dos? Nueva Zelanda y Australia. Nueva Zelanda y Australia, sí, una atrás de la otra, fueron dos años sin volver que estuve ahí. Oh, tremendo. Y eso ya fue suficiente para decirte, loco, acá tengo que hacer algo, tengo que salir con esto. Sí, yo no lo pensé tanto en realidad cuando terminé, de decir, bueno, vuelvo y empiezo con la página, de hecho, cuando volví a Argentina, volví a trabajar en una empresa de ingeniería, y seguí escribiendo la página a medio tiempo, pasaron como 6, 7 meses, hasta que me decidí a realmente dedicarme a esto, pero no, no volví y me largué así, a full de lleno. Bueno, pero hay muchas personas que les pasa eso, ¿no? Y como que tienen un trabajo muy convencional como el tuyo, y de repente se enamoran de esto, de la vida nómada, entre comillas, y terminan cambiando al 100% todo. Es increíble. Sí, sí, me pasa mucho. ¿Cuáles, hay muchas personas que, como vos dijiste, que piensan en la plata, no solamente en viajar, sino en poder ir afuera y juntar unos buenos mangos? ¿Cuál, a tu parecer, y según la respuesta de la gente que te sigue, que viaja, ¿cuál es el país con más posibilidades de ahorrar, y que tiene sueldos más altos? Hoy, sin lugar a duda, para mí el top 3 es, bueno, liderado por Australia, y después ahí entre Nueva Zelanda y Dinamarca, son los 3 que más se ahorra, digamos, comparado con los demás. Bien, perfecto. Sí, Dinamarca me dicen que tiene el sueldo más alto, de Europa. Sí, 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 es bastante caro, pero, digamos, también pagan muy bien, y si vas con la idea de ahorrar, o sea, de no hacer una vida, decir, vivo solo en una casa, y me compro un auto, viví en un hostel, viví en una casa con varias personas, te haces de comer, más en modo ahorro, se puede ahorrar. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuál es el país, qué país con Working Holiday Visa, digamos, de estos, tiene mejor feedback, mejor respuesta, que te dicen, por ejemplo, la verdad que este es el que más me gustó, por ahí es el favorito, Nueva Zelanda, pero por ahí hay otro, que tiene mejores referencias, que resalta. Eso depende de cada persona, también hay, digamos, depende de lo que le guste a cada uno, porque quizás, no sé, a ver, hay gente que va a Francia, y la pasa mal, y hay un montón de gente, que elige Francia, y les encanta París, y les encanta el idioma, y esa gente vuelve de Francia fascinada, entonces, la verdad que yo no creo que haya gente que haya ido a algún lugar, y haya dicho, a ver, seguramente alguno hay, pero no recibo esos mensajes, y recibimos cientos de mensajes por día, y casi nunca te diría alguien, no, fui a Alemania, la pasé re mal, no me gustó para nada, como que todos encuentran, digamos, encuentran lindo el lugar a donde van, y les terminan gustando desde las comidas, hasta la gente, no recuerdo que hayan dicho cosas malas, como que toda la gente que va a Nueva Zelanda, vuelve fascinada, los que van a Australia también, los que van a Francia también, bueno, y ahora hay muchos destinos nuevos, Suecia, Austria, Hungría, yo creo que también uno va medio predispuesto a pasarla bien, por eso, la termina pasando bien, te termina gustando, sí, sí, yo creo que sí o sí, te termina gustando, vi que vos tenés un canal de YouTube, que se llama Yo me animo y vos, donde por ejemplo, a veces haces videos, llamadas con personas que están viviendo esta experiencia afuera, y hay veces que te cuentan anécdotas, que están bastante interesantes, como la última que subiste, de una chica que se mudó a Dinamarca, se casó y se quedó a vivir, como, ¿qué te enredo? No, si me gustó, justo se terminó en esa parte de la última pregunta, si querés, sincronizamos de vuelta, y largada desde la última pregunta esa, yo estoy grabando, si querés, hay algo que no grabó, listo, si querés, hacemos el aplausito, cuando quieras, ahora, yo he visto que vos tenés un canal de YouTube, donde hablas con personas que están en otros países, viviendo esta experiencia, y hay algunos que te cuentan anécdotas o historias, que realmente decís, wow, ¿cómo puede pasar esto? qué ganas de irme de viaje, uno de los últimos que subiste, es ese de la chica, que está en Dinamarca, que se casó con un danés, y creo que está viviendo ahí, qué onda, no se casó, está de novia, y bueno, volvió allá, y ahora la idea ya, ella cuenta, de hecho, en la entrevista que le hice, que se había ido por un año, y bueno, ahora la idea es quedarse a vivir por siempre, pero sí, hay millones de anécdotas, hay otra chica también, que terminó trabajando, en el castillo de la princesa de no sé dónde, que eran como 10 personas que tenía ahí, digamos, como limpiando y haciéndole, no sé, las uñas y esto, el otro, y terminó trabajando en un castillo, bueno, de todo, hay experiencias de todo tipo, en Australia, el otro día, un chico nos mandó un video, que arrean las vacas en el campo, en un helicóptero, en un campo que tenía como 40 mil hectáreas, van en el helicóptero a buscar donde están las vacas, imagínate cosas que no te esperaste en tu vida, gente que terminó trabajando en barcos de pesca, así como también, no tan alocada, pero gente por ahí que fue con la idea de la working holiday, de uno de mis amigos, de hecho, y él fue con la idea de buscar trabajo profesional, y bueno, nunca trabajó en el campo, ni en un hotel, ni nada, consiguió trabajo profesional a los dos meses de llegado a Auckland, a Nueva Zelanda, que yo de hecho lo entrevisté también en YouTube, y bueno, consiguió ese trabajo, la working holiday la dejó ahí como rápido, pasó una visa de trabajo, después pasó a otra, y ahora está camino a la residencia permanente en Nueva Zelanda, y ya hace como 4 o 5 años que vive allá, o sea, las vueltas del destino te pueden cambiar, de la vida te pueden cambiar muchísimo, y terminar haciendo algo que no te lo esperaba jamás. Totalmente, totalmente, es increíble, yo cuando me fui a Nueva Zelanda, yo creo que tuve, por menos en Christchurch, donde yo llegué, me acuerdo, ahí que mencionaste, creo que tuve el récord de los inmigrantes que llegaron y consiguieron trabajo, porque lo conseguí, llegué un día, y al día siguiente ya estaba contratado, literal. Claro, sí, 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 hay mucho, hay mucho trabajo. Qué impresionante eso. Ahora, viste que existe este miedo sobre viajar completamente solo, por más que vos lo recomendás, y todo el mundo lo recomiende, pero hay gente que todavía dice, es que no sé, no me animo, qué consejos, tips, podés dar a esa gente, para que dé el paso, ese paso mínimo que le falta para abrirse. Y el que miren el país en el que vivimos, a ver, no vivimos en el país más seguro del mundo, muchas veces salen y van a países realmente primer mundo, como en Nueva Zelanda, Australia, Suecia, Dinamarca, en los que pasa nada, y hay gente que por ahí vive en Buenos Aires, en el conurbano de Buenos Aires, y todos los días vos ves que roban, que es, y te dicen, no, yo ando todo el día mirando para acá, para allá, y a un amigo le pasó esto, y si, te estás yendo a Dinamarca, y tenés miedo, o sea, no tenés miedo de vivir acá en Argentina, y tenés miedo de irte a Dinamarca, también vas a estar solo, pero tampoco es que, repito, uno no se va de viaje solo, van a estar siempre solo, te vas a hacer amigos, vas a vivir con gente, es medio infundado el miedo, de irse a un país tan seguro, y tener miedo allá, pero acá no tenés nunca miedo, entonces, no tiene mucho sentido, que se olviden un poco, y se relajen, sí, 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 es un miedo irracional, pero te llega bastante, ¿no? esa duda, como que, no, la verdad que no, no, no mucho, muchos tienen miedo, pero no por la inseguridad de viajar solo, como esto de decir, che, me voy solo, hay gente que se va sola, no la voy a aburrir, voy a llegar solo, me voy a hacer amigos, es un miedo, ¿no? de la seguridad, incluso de, digamos, tanto hoy de hombre, como de mujer, es más un miedo de, del conocer gente, voy a ser el único lopo, que me voy de esto de Working Holiday, voy a estar solo en el hostel, yo siempre trato de dejarlos tranquilos, por el lado de decir, mirá, quedate tranquilo, que seguro te vas a subir al avión, y en ese mismo avión, va a haber otro chico, sí, sí, que se está yendo de Working Holiday, al mismo destino, y ahí ya tenés al menos alguien, con quien llegar, con quien hablar, es más un miedo a la, a la soledad, creo, que a la inseguridad, eso, estoy totalmente de acuerdo, es más miedo a la soledad, a estar solo, sí, 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 y ahora con esto, que recién marcaste de hombres y mujeres, que por ser, es indiferente, digamos, hay tantos hombres como mujeres, que se animan a viajar, ya sea solos o acompañados, o como es, sí, sí, hoy en día, te diría que es por igual, mira, nosotros, también depende de las plataformas, te iba a decir, en Instagram nos siguen 60% de mujeres, de hecho, y un 40% de hombres, en YouTube nada que ver, es más un 70, 30, hombre a mujer, pero yo creo que es, hoy 50, 50, digamos, hay muchísimas mujeres que se van, y también hay muchísimos hombres, ¿no? No creo que haya una tendencia a decir, no, son más los hombres o son más las mujeres. ¿Y tenés, por ejemplo, una estadística así, de que qué países, o qué preferencias tienen las mujeres, para elegir a dónde emigrar? No, la verdad que no, nunca me lo plantee, siempre me pareció como que, como que estaba bien dividido, no es que, ay, todas las chicas se van acá, y todos los hombres se van allá, te diría, casi convencido que, que no hay una desviación ahí, decir, che, la mayoría de las chicas van a este país, me parece que es bastante por igual, sí. Mira, te hago una, una última pregunta que me olvidé, ¿qué onda? Porque, viste que los trámites por ahí, hay gente que piensa que son engorrosos, hasta que comenzás, y lo haces, y resulta que son fáciles. Sí. ¿Cuál es el país, si es que existe, el país que exige menos requisitos, para poder hacer los trámites y viajar? Mira, la verdad que las visas de, de Dinamarca, de Suecia, la de Nueva Zelanda, incluso, son visas con pocos requisitos, son sencillas de sacar, quizás Japón, es un poquito más complicado, pide algunos papeles, pero, realmente, son todas muy sencillas de aplicar, no, no son trámites engorrosos, ni complicados, por ahí, es cierto que algunas son más demandadas, como Nueva Zelanda, que es muy difícil, no es difícil la visa, el paso a paso, si es difícil, como justo tener la suerte, de entrar ese día, y poder aplicar, porque hay muchísima gente, que quiere conseguir la visa, lo mismo con Dinamarca, que a veces no hay turnos en la embajada, entonces hay que estar bien atentos, a cuánto se abre un turno, para poder sacarlo, y presentar las cosas, pero los trámites, créanme, no son para nada complicados, lo complicado es, animarse, decidirse a, a hacer el viaje, bueno, juntar la plata, hoy en día, pero, por el trámite, que se despreocupen, que son bastante sencillos, perfecto, genial, Berna, y una pregunta más, por ahí, no sé si para chilenos, o uruguayos, pero por ejemplo, para argentinos y argentinas, viste que hay un límite por país, de cantidad de personas, para aplicar, vos, ¿cómo es eso de los números? ¿cuánto es por año? Sí, la realidad es que son limitados, para la gran mayoría, salvo para algunas, como Alemania, Dinamarca, y Suecia, esos tres son ilimitados, no tienen límite de visas, Dinamarca lo querían limitar, pero, bueno, al final no terminó pasando nada, y después, medio que las que más visas, perdón, las que más visas tienen, son Australia, que tiene casi 2.500, Nueva Zelanda, tiene 1.000, o sea, ahí ya tenés un montón, y los otros son bastante menos, creo que le sigue, sí, Francia con 900, y después tenemos, no sé, Austria, Corea, Hungría, que son 200, Irlanda son 200 también, y después ya incluso menos, Holanda tiene 100, Portugal tiene 100, ah, mirá, cuál me olvidé, bueno, son bastante poquitas, Noruega tiene 300, sí, los que más tienen son, digamos, bueno, ilimitadas, Alemania, Dinamarca y Suecia, y después, Australia, Nueva Zelanda y Francia, tienen ahí Australia 2.500, y bueno, unas 1.000 más o menos, Nueva Zelanda y Francia. Ahora, ahí que nombraste Dinamarca, ¿notaste en los últimos años, o al menos en el último año, una tendencia a elegir más Dinamarca? Porque hay mucha gente que se está copando mucho con ese país. Sí, 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 de a poquito cada vez se va más gente, creo que pasa siempre con los países, que ya tienen más años, el acuerdo de Dinamarca tiene mucho, ya tiene mucho tiempo, entonces, bueno, se van afianzando, el mismo país se va acomodando, y ya sabe que cae gente de Working Holiday, empieza a conocer la visa, yo creo que a la larga, todos los países van a crecer mucho, y también, bueno, el tema de la cantidad de visas, a Irlanda, al ser 100 visas, 200 visas por año, tampoco se va tanta gente, porque hay un límite, y a Dinamarca, bueno, al no haber límite de visa, obviamente se fueron mucho a Argentina. Sí, sí, lógico. Bueno, con esto me parece que ya tengo suficiente información, con esto es un pantallazo enorme. Bueno. Te quiero agradecer un montón tu tiempo, sé que estás ocupado, así que te agradezco un montón por esta charla, más que entrevista. Bueno, un placer, un placer, ojalá que termine desencadenando, que si había alguno que decía, che, no me animo, no sé, debe ser difícil, no se puede, voy a ser el único loco que lo hizo. Si tiene todas esas dudas, bueno, a ver si las ha aclarado un poco, y si quieren ahí entrar a la web, a realmente leer cómo es, que se animen. ¿Cómo te pueden encontrar en redes y en internet? Estamos como yo me animo y vos, en todos lados, en Instagram, en YouTube, en la web, si ponen yo me animo y vos, van a terminar ahí, estando con alguna de nuestras redes. Perfecto. Bueno, Berna, muchísimas gracias. Recuerdo a todas las personas, que están viendo esto, o lo están escuchando, lo pueden encontrar en YouTube, como Boleto de Ida Podcast, en Spotify, en iTunes, y en Instagram, siempre con el mismo nombre, Boleto de Ida. Muchas gracias, Berna, y gracias a todos. Nos vemos. Perfecto, gracias, hasta luego. Hasta luego.